hola muy buenas a todos bienvenidos vamos a jugar la demo del juego machinario vale que lo vemos aquí con estas letras tan raras que cambian cuando pasa el ratón por ellas bueno vamos vale es una especie de juego de puzzle un juego indie yo estoy jugando en pc creo que también está para móviles y tablets vale sistemas android y bueno me imagino que niños también bueno vamos a darle blue new game más new game más new game acerca vamos a ver si hay pantalla muy recorteita vale click here esto creo que somos nosotros los que nos hemos hecho pedazos si va a ser eso ok anda puedo hacer estirar y escoger bueno coger vale a ver nos falta una pata y un brazo esto parece que lo quiere la rata toma rata muy bien ahora ya tenemos otra pata ah ya puedo moverme esto lo puedo coger vale esto serán pistas puedo moverme para acá a ver puedo ir a la madriguera de la rata no sé si algo no al carrete de hilo este bueno se lo ha comió vale que me falta el brazo no que yo creo que es lo que se ha caído aquí no el hilo con el animal vale no se nota mucho pero hoy veis aquí es como que se ilumina un poco más el objeto que aquí entonces aquí se da donde puedo usarlo bueno ahí está mi brazo anda me ha saltado al otro dame has tirado el imán bueno pues nada ya no tenemos imán ni ninguna objeto vale avanzamos que hay otro robot bueno y aquí estos voladores ¿qué? tú mala falla este que es un policía ¿no? déjame la sirena la cabeza puente bueno pues a ver qué hacemos ¿puedo volver para atrás? no ¿por aquí puedo subir? a ver vamos a subir ya no sube más a ver me voy a buscar arriba que tengo que hacer coge la bombilla ponerme la cabeza a lo mejor anda se le estira los brazos también vale pues tenemos una bombilla el robot lleva una bombilla a la cabeza ¿me la puedo poner yo a la cabeza? el robot policía ese me refiero si también llevaba una especie de conos ¿no? y has tirado esto a ver vamos a estirarlo no llego ¿no? a ver tira a ver sube sube tira vale he prohibido pasar robots ¿no? vale no sé el azul se hace pequeñico también ¿esto qué es? no sé nada la rampa que no la puedo volcar yo ¿no? nos tira para abajo a la pintura vale vamos a pintarnos el casco ¿no? igual lo tengo que hacer el inventario a ver quítate ¿qué es eso? ¿no? ¿no? ¿un poco? a ver quítate la bombilla no a ver pistas vale esto azul y la bombilla vale pero pintalo ¿no? necesito una brocha ¿puedo subir ahora por aquí? no sé ¿para qué? no ¿esto qué es? no pone lo que es a ver voy a meter aquí a ver vale 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 a ver vale ponemos la bombilla vale ahora sí a ver vamos a ver a ver si ahora cuela o no cuela si vale perfecto vale cuando está estirado o encogido anda muy mal vale 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 me quedo sin bombilla sin cono sin ningún objeto hay una puerta hay una palanca a ver la palanca que hace que hace vale 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 la palanca mueve esto bueno solo mueve la cantilla no me va a dejar pasar lógicamente lógicamente soques a ver la pista vale tengo que coger esto agarrado al tubo no 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 decía eso la pista no sé si va a llegar todavía alto no no llega aquí no me puedo subir no 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 Vale, a ver, ¿qué pasa si toco aquí? ¿Qué pasa si toco aquí? No, a ver este que hace, ahora está más bajo, a ver, vale, en esa línea lo quiero, ¿no? Este se va a subir, sí, y el D, vale, pues creo que es el A, a ver, vamos a probar, no, no me deja, vale, vamos para abajo, Tendrá que ser aquí, imagino yo, que está a la altura de la palanca, cuatro, no, ese está más lejos, ese está más lejos, uno, o aquí, en esta de la palanca, ¿qué pasa si toco ahora? A ver, vamos, vale, yo creo que es aquí, es que pasa la sombra, ¿dónde está la palanca? Muy bien, ¿y con esto qué hago? Una especie de cuña, ¿no? ¿Sólo puedo usar la palanca? A ver, a ver, la cuña creo que me marcaba varios sitios para ponerla. Ah, vale, un rail o otro Vamos a probar en el otro Igual se está para aquí ahora A ver Bueno, ya no está la cuña ¿Esto qué? ¿Puedo cogerlo? No Anda Vale, muy bien Ah, ya se ha acabado Vale Vale, está para comprar el juego Comprar De Steam Que es donde descarga la demo O de Amanita Que será Los que lo han desarrollado El juego, me imagino Bueno, sí que tenemos Bueno, pues ya está Demo cortica Bueno, un juego entretenido A mí los juegos de puzzles Me entretienen bastante Eh, no sé Para comprarlo no Pero bueno, está bien De un juego entretenido A lo mejor para comprarlo en la tablet O algo Puede ser más interesante Y no, que para jugarlo en el ordenador Este juego Bueno, pues nada Pues ya está Machinarium demo, ¿vale? Ya lo hemos probado Lo hemos visto un poquito el juego Y ya está Si a alguien le ha gustado Pues nada Pues que pruebe la demo Si quiere O compre el juego O lo que le dé la gana Si no, pues un juego Vale, que hemos visto Pues nada gente Pues me despido Nos vemos el próximo día En otro vídeo Venga, hasta atrás Chau